Acá conseguimos, 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 conseguimos un pedazo de carne para asar, mire. Amigos, acá continuamos con otro video. Aquí hay un gordito pa' abajo. Hola, ¿dónde viene? Sí, allí está, está el gordito, mire. ¿Cómo se mira a Chacha, Remigio? Ah, no, Remigio. ¿Chacha, cómo se mira a Remigio? Ah, pues sí, Ross. Ese es el gordito. No, porque antoja a los vecinos. ¿Cómo se mira a Remigio, Chacha? Ese es el gordito que se ve a Ross. ¿Qué es? Ah, no. Chacha, le dice a Remigio que era una puro pupo mareño. ¿Hace años no fue así? A mí me dijeron así. Sí. ¿Quién le dijo? Mi hermano. Tú te pareces puro pupo, me dijeron. La envidia, mi hijo. Usted diga, la envidia, mi hijo, mire. Así como dice batería, ¿verdad? Igual batería de los papitos. La envidia, papito, mire. Miren, ya empezó Freddy, los primeros pedazos. Freddy, ¿cuántos somos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, va. Ajá. Cinco. Seis. Seis. No, cinco. Ajá. ¿Cinco? Un, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro, ¿no? Ah, sí, cuatro. Sí, sí, somos cuatro, va. Sí, somos cuatro. Ajá. Bueno, pero... Ajá, cuatro, estamos acá, somos cuatro. Ustedes no son de aquí. Ajá, no, pero... Ya, ya, ahí hay una bolsa, mira, empecé para acá. Ajá. Sí, somos cuatro. No, acá de ahí va. No, ahí ya están los cuatro. A mí no se me antoja de esto. A mí sí, eso, esto no. ¿Dónde lo compraste? Aquí, en la aldea de Madrid. ¿Pero dónde? ¿Dónde me dijiste? En la pollería. Ah, en la pollería, ¿en la pollería? Sí. ¿Seguro? Es verdad. Es que están diferentes, pa. Pero esos como si fueran nuevos. Nuevos por entrar, dijo. Nuevo año, nuevo producto. Es importante, ¿eh? Sí. Entonces, bueno. No hombre, hagas dos cada uno. Uno de ellos, y uno de ellos, y uno de ellos. Sí. ¿Y cuándo vamos a facturar ahí a tu novia? Yo no tengo novia. Yo sé que ni grabando. ¿Y la Melanie? ¿Cómo se llama esa? Yo no conozco ninguna Melanie. ¿Cómo se llamaba, Rod? A ver. ¿Cómo dijo que se llamaba? Yo no conozco a ninguna Melanie. Yo no conozco a Melanie. Hay una suscriptora Melanie ahí, que fue un comentario ahí. No. Mira, amigo. César tiene novia, pero César no confiesa. Porque acá le queremos hacer un... Una asucena romántica, un almuerzo. Ah, cuando tenga novia, van a hacer una cena. Pero César no. César no quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Por el momento estoy haciendo carne. Ya. Yo te voy a hacer una carne. No, ahí terminamos. Estoy aprendiendo para que tenga novia, yo lo voy a hacer la carne. Miren, amigos, ustedes en su niñez nunca tuvieron miedo como César. César es miedoso. Miren cómo está la carne en el... La barriga. Miren. Tú me echas. Vos aquí se miran más rojo las brasas, vos. Sí. Mira. Más rojo. Sí. Y miren la gordura cómo echa. ¿Cómo echa? Llama. Así vas a hacer en el infierno. Será que así vamos a hacer nosotros en el infierno? Solo yo. Ah, remisio. Sí. Bueno, pero... Todo malo. Mira, nomás nos daba remisio. Mira vos tú. Mira. Mejor le enseñemos a Freddy. Mira, maestro. Mira. Mira vos. ¿Ya ves Freddy? ¿Y checha? Mira. ¿Qué hago checha que se va a tomar la carne? No, así se prepara. Bien, pero tienes que quitar la gordura. Miren, amigos. ¿Quién quitar la gordura? Por esa gordura se hacen esas grandes llamas. Miren, pero... Nuestros antojos así es. Y nosotros así lo preparamos. No es antojo. Es antojo, pero del arroz. El arroz nos invitó el día de hoy. Bueno, ustedes. Ya... Ya llegó la hora. ¿Dónde están? Que no he encendido el micrófono. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Miren ustedes. Cuando Freddy vea esa carne, no diré nada. Pero no. Señales crudos. Tostados. Cocidos. Quemados. De todo. Como le dijo este... ¿Cómo se llama aquel pelón que le dijo a... A Don Omar, te voy a pagar. Para hacer. ¿Sabes que se olvida todo? No, pues cuando volvamos, te contamos. No, es que yo miren rápido si furió. No sé. La once va a estar buena. ¿Cuándo le dijo? Ah, ahí te voy a pagar ahí para que te enseñen a cocinar con la carne, las costillas. Las costillas. ¿Las peretas? Ajá. ¿O no? No. ¿Puedes decir? El roca. El blanquito pelón. Ajá. Ese mero. Y ahí viene a Mónica con la perolada de frijoles. Y ahí Roseli, Roseli dijo, está ya sirviendo y tenemos a... También como invitada, tenemos a Zully, tenemos acá a Dani Simao. Uy, ya no está. Ya, ya. Hay un bocal. No, ahora el plato marav. ¡Ay Dios! ¡Ese no va a estar! 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 Esto lo va a estar. Esto lo va a sacar porque estoy... Miren ustedes que esto fue improvisado, pero va a estar chulo. Vamos a tener gente. Al principio Roseli estaba así triste. Solo nosotros tres, con doña Mónica Roseli. Lo va a hacer o no, le dije yo. Bien. Fui atrás la tomocorriente que en la casa de Daniela la tenía, la nueva. Sí, así dijo. Y fui a comprar bombillas y todo. ¡Ay Dios! Y salió todo. Los patajos ya los estaba regañando ya por mensajes que no me respondían ni llamadas. Me cortaban la llamada, me la desviaban. ¿No deberíamos de darle? ¿No deberíamos de darle? ¿Sólo de salto el tomón? ¿Sólo de salto el tomón? Solo dale el honganizo. ¡No, dale el ensalada! ¡Ah, ensalada y cositas! ¡Ay, pues no va a comer! ¡Ay, no va a comer! ¡Bravo! ¡Ay, coca muchas! ¿Y hay cocas muchas? ¡Ay, las voy a poner de las cocas! Hay muchos comentarios dicen que por qué cocas no nos patrocinan nosotros si nosotros le hacemos publicidad. Pueden creer que mi mamá es un costal ahí, tiene 8 libras de lata. Sin contarle el resto que tenía 30 240 latas Por eso andamos ahí ¿Sabes de cuándo salen? Meses, años no, días todavía Y libres las que salen entre la basura ¿Cuántas somos muchas? No sé Ahorita acá somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con checha ¿Y cuántas hay de allá? ¿Cuándo vamos? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues yo digo que la yaquen cuando ella venga No se voy a poner efectiva Porque si no se la va a poner fea la carne ¿Y la yaquen ya casi está debajo? Ah, bueno, entonces sí hermano La yaquen invitó a Dani Primero llegó a Dani y no salió la yaquen A todos los platillos tenía el espalda Remigio, pone a dorar tortillas Hasta ahí mira Uff, papá Que rico ¿Dónde están las tortillas? Ahí están Bajejia se va a unir Bajejia Bajejia Ahí falta algo Dani Ponete a partir ahí Y si sabes qué Ay, de verdad Aquí estaba repartiendo las alas Pero ahorita tenía que tener el cuchillo nueva Bien, allá dejé uno Hice falta fricol Ah, la pila No, ahí cuando el azul estaba Se lo llevaron Sí, se fueron todos los cuchillos Ah, encima lo hubieran echado en la carne ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? Sí, ya trae el cuchillo Ah, ok Voy a tener que comprar una de mi navaja Son caras ustedes Yo vi ahí en el agarrido Había una navaja Que valía Dos mil trescientos Son máquinas Una navaja Sí Uno y uno ¿Eh? Sí Ya le eché el botón Te quito uno Te quito uno Aquí Échale aquí Bueno, miren Así es como están quedando los platillos Vamos a arreglar Porque En boca ya mira que va En boca ya va un paráquita grande Pero aquí hay otro más grande Y yo así como que Qué va y lleno Muchos de ustedes lo traban a uno No Es que nosotros ya estamos acostumbrados No importa Sí Y nada Y como no Y ahí está Rosely El azul escondido ahí Que su amorcito lo está cocinando ahí A ver 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 Dáseme en la boca Le dije una vez Allá De boca a boca La azul le dice Ay, recuerda grabando Dice Aquí conmigo no van a escuchar chisme Pongo a grabar a Remigio Remigio saca chisme Eso ya se hubiera preguntado Un montón De cosas Si hay que Si no nos entretienen un poco Los amigos Hay que mirar los videos Que el chisme es más importante Mucho Ah, la gente le gusta el chisme ¿Es cierto? ¿Es cierto, Pedro? El que sabe la verdad Sabe la verdad Sabe la verdad No ¿Es cierto, Pedro? No 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 ¿Es cierto? No No ¿Qué tal a la voz? Dice que las miradas dicen más Que en el calado Así dicen Pero Remigio habla más que la mirada Que la Sandra Sí Y aquí tenemos a Cecia Asando las tortillas Es que que rico comer Y miren la ensalada, muy rica Coman, sienta señora Monica, agarren su plato De ensalada No, es broma, agarren su plato No quiere comer grasas Freddy, y falta otra cosa chicos Y no lo han partido todavía De ahí va, no falta otra cosa todavía ¿Vos querés corto? Si Es que eso, Axel, tenía que partir Si, tiene su gordita Si, tiene su gordita ¿Querés gordita o querés? ¿Querés gordita o querés? ¿Querés gordita o querés gordita? ¿Querés gordita o querés gordita? ¿Qué querés? ¿Querés gordito, gordito o gordita? ¿Querés gordita o querés? ¿Querés gordita o querés? ¿Querés carne seca? Pobre, legalmente cada día haces un canave solo gordito ¿A que sí? Callate que el año pasado estabas puro pupito Yo, yo Yo también ¿Cuántas me pedí? Luego al rato Las coca colas Ah, sí Las coca colas al rato hacemos cuenta de cuánto se gastó ¿Siéntense muchacha? ¿Te estás chico? ¿Comás chico ahí ve? Si Y me cuentan a ver cualquiera Ya sé quién falta ¿Quién? Mi mamá Mi mamá Mi mamá ¿Tu mamá dijo que no iba a comer? Ah, viene alguien Ahí está el plato ya como se llama ¿Qué tortillas ve? Bueno, llegó la última invitada Ella solo quedó en Salapa Allá abajo Pero no ha venido Que le queremos sacar la verdad No, no ha venido ¿Y no va a venir? A ver si va a venir ¿Va a venir? Es que está trabajando Que le queremos preguntar Bueno Entonces ¿Qué tal, Checha? ¿Cómo va a hacer la comida? Te toca hacer la oración Mira como se mojó toda la panza Bueno entonces amigos con esto Nos vamos a ir retirando del video Ahí gracias por vernos Y nos vemos hasta la próxima chicos y chicas Saludos a todos Saludos a todos